¡Pero qué! ¡Sábado increíble! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Nara Que Ver. Gracias por estar del otro lado. Y hoy te voy a decir algo que no te dije nunca, porque tenemos un programón, así como lo escuchás, porque en un ratito acá con nosotros va a estar conversando Ana María Piquio. Sí, vamos a hablar de su trayectoria, vamos a hablar de toda su carrera, que es una genia, la admiramos profundamente, así que estamos felices de recibirla en nuestra casa en Nara Que Ver. Por otro lado, en un ratito nada más, Lautaro Delgado, uno de los actores más versátiles que conozco, ha hecho de todo. Cuando leí e investigado decía, ¿pero de qué hablo? Voy a hablar de todo con él en un ratito nada más en Nara Que Ver. Pero vamos a arrancar de otra manera, vamos a arrancar con la información. ¿Por qué? Porque regresó, regresaron las clases, la vuelta al cole. Y para nosotros es importante saber cómo se está dando este proceso. Vamos a comenzar cómo arrancó toda la información acerca del regreso al cole. También en un ratito nada más en Nara Que Ver vamos a hablar del arte de vivir. Sí, vamos a hablar con ella. Es una periodista española, muy exitosa, con una gran trayectoria, que trajo el arte de vivir a Argentina. Pero ¿saben lo que más me... es algo increíble? Que entrevistó personalidades increíbles de todos lados del mundo. Lo entrevistó Mandela. Vamos a estar hablando cómo fue entrevistarlo Mandela. A Lady Di, como si fuera poco, entrevistó a Maradona. Así que vamos a hablar de Diego Armando Maradona, que lo queremos y lo extrañamos tanto, por supuesto. Ella es Beatriz Goyoaga y en un ratito va a estar acá. Así que los voy a invitar a que comencemos a movernos. Vamos a arrancar el programa del día de hoy porque ya está él en comunicación. Y queremos saber cómo fue el regreso al cole. Sabemos que es muy pronto para poder decir cómo está funcionando todo, pero queremos ver y hacer una evaluación. Por eso estamos comunicados con él en directo con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Bienvenido a Nara Que Ver. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Nara? Buen sábado para vos y tu equipo. Gracias. ¿Podemos hacer un balance de este comienzo? ¿Cómo se están dando las cosas y cómo está funcionando? Bueno, primero un balance muy positivo, de mucha emoción de toda nuestra comunidad educativa por el reencuentro en las aulas, en una escuela distinta, porque es una escuela que todavía nos impone el distanciamiento físico, la aplicación de todos los protocolos para que sea un regreso seguro. Pero en gran parte de la Argentina hemos podido dar este paso. Empezamos hace dos semanas, la semana pasada se sumó gran parte de las provincias argentinas. Ahora el lunes próximo se está regresando en Catamarca, en La Rioja, en Misiones, para ir terminando este inicio del ciclo lectivo. Implica sostener todos los cuidados, pero también mucha alegría en toda nuestra comunidad educativa. ¿Cómo se ha podido entablar esto de que los chicos que son, no sé, por ejemplo, hijos de los mismos padres puedan ir en horarios similares? Porque siento que a muchos papás les cuesta ir, llevan una vez al nene, vuelven, regresan. ¿Cómo están haciendo con ese tipo de protocolos? Bueno, ahí somos conscientes que esta no es la escuela que queremos, sino es la escuela que nos impone la pandemia. Y los protocolos, por supuesto, implican varias medidas de prevención de la posibilidad de contagio, pero también de un accionar rápido frente a un contagio. ¿Qué hemos planteado en este protocolo? El distanciamiento físico implica alternancia entre presencialidad y no presencialidad, que no pueden ir todos los chicos de manera simultánea en la escuela, salvo que la infraestructura, que en muy poquitos casos lo permite, se da en esos escenarios. ¿Qué le hemos pedido a las jurisdicciones, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, y está reflejado en cada uno de los protocolos? Que el proceso de reorganización de la escuela priorice a las familias que tienen más de un hijo, no se hace en la misma escuela o en distintos establecimientos educativos, para que los días que le toque o los horarios que le toque a la escuela, de poder hacerlos coincidir, coinciden en el horario de todos los hijos. Por ejemplo, hay un proceso de ingreso escalonado a la escuela, para que no se produzca amontonamiento en la puerta. Ahí también le pedimos a las escuelas que aquellos hermanos o hermanas que ingresan en distinto horario, podamos hacerlos ingresar en el mismo horario, para que la familia no tenga que ir dos o tres veces a la escuela, para dejar a sus hijos o a sus hijas. Y esto se vincula también, por supuesto, a la capacidad de los espacios que tiene cada establecimiento educativo. También se juntaron con el Ministerio de Trabajo, como para poder apoyar a esas personas que tenían mucho... ¿Cómo fue esto que estaban implementando? Bueno, con el Ministerio de Trabajo, como ocurrió en el 2020, y está ocurriendo en este 2021, donde todavía no recuperamos la normalidad de ir todos los días a la escuela, está vigente una dispensa. ¿Qué permite esto? Que un adulto del hogar, que esté a cargo de los chicos, ya sea mamá, papá u otro adulto, cuando los chicos están en el hogar, por este esquema de alternancia de presencialidad y no presencialidad, puedan gestionar ante su empleador una ausencia justificada. Porque acá no solo estamos frente a algo tan importante, que son las tareas de cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas en el marco de la pandemia, sino también el acompañamiento pedagógico. Porque cuando los chicos están en casa, no es que no siguen aprendiendo. Esta alternancia y no alternancia implica un modelo dual, que aprendemos en la escuela, pero tenemos que seguir aprendiendo, trabajando desde nuestros hogares. Qué difícil todo esto, Nicolás. Yo pensaba, ¿en qué porcentaje la pandemia nos arrebató la escuela? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, creo que el impacto, Nara, educativo ha sido muy marcado. Como la pandemia nos ha impactado en términos de la sociabilización de nuestra cotidianeidad, y eso también ha pegado mucho a nuestros chicos y a nuestras chicas, nos ha impactado en términos económicos, y ni hablar en lo que ha implicado la pérdida de afectos. Todos hemos estado atravesados por la pandemia y hemos perdido algún ser querido. Y frente a esa realidad, por supuesto, la escuela no estuvo exenta. Tenemos el enorme desafío de sostener esta presencialidad cuidada y de transitar los aprendizajes que proyectamos para este ciclo lectivo, pero también recuperar todos aquellos aprendizajes que nos quedaron pendientes, porque el aprendizaje en el 2020 a la distancia fue muy desigual, en un país muy injusto. Y esa desigualdad se expresa en términos socioeconómicos, en términos de la trayectoria de los adultos del hogar para acompañar a los más pequeños en el aprendizaje en casa, en términos de la conectividad tan importante para vincularse con el maestro a la distancia. Y todo eso, por supuesto, sintetiza lo que ha sido el impacto educativo y la responsabilidad indelegable que tenemos como Estado nacional y provincias de fortalecer la agenda educativa, de ir a buscar a nuestros chicos que quizás no regresan a la escuela, de acompañar su trayectoria educativa en una escuela, Nara, como vos sabés, que no solo garantiza o debe garantizar el derecho a la educación, sino también en nuestras escuelas se garantizan otros derechos que hoy no podemos garantizar en muchos hogares argentinos. Por eso la importancia de este regreso cuidado. Y también la importancia del Estado de cuidar esos protocolos para que los padres puedan estar tranquilos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva adelante esto? Para que los padres puedan estar tranquilos de que se están cuidando los protocolos en la escuela, van mis hijos y van a estar cuidados. ¿Cómo se hace esto, Nicolás? Bueno, ahí le pedimos a toda la comunidad educativa la colaboración en la fiscalización, en ver que los protocolos se esté cumpliendo no solo en cada escuela, sino en los distintos ámbitos de la escuela, en cada aula. Y que tenemos que ir mejorando todos los días para garantizar, a partir del aprendizaje institucional, que son los protocolos, ese regreso seguro. La responsabilidad, por supuesto, es de la escuela, la responsabilidad es del Estado en la fiscalización, pero colaboración, como estamos teniendo de familias, de docentes, de auxiliares, es fundamental. Hemos iniciado también ahora un proceso de vacunación de nuestros maestros y maestras. Esto permite fortalecer el regreso seguro a la presencialidad. Yo estuve ayer en Florencio Varela, visitando uno de los vacunatorios, de los más de 400 vacunatorios que hay en la provincia de Buenos Aires, y la felicidad que tenían todos los maestros y auxiliares que se estaban vacunando. Más de 70.000 docentes y auxiliares ya han sido vacunados en la provincia de Buenos Aires. Eso mismo está ocurriendo en todo el país. Qué buena noticia, Nicolás. La verdad que te despedimos con esta noticia importante que comenzaron a vacunarse los docentes. Y gracias por siempre estar con nosotros cada vez que te necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nara. Buen sábado. Bueno, y vamos a seguir el programa porque tenemos de todo. Como les decía hace un ratito nada más, yo me doy estos lujos así. Porque puedo, porque en Nara Que Ver tenemos estos lujos. Y él es uno de los artistas más... Mirá, ha hecho de todo. Te voy a presentar así, Lautaro Delgado, bienvenido. Hola, Nara. Pero cuánto talento, cuánta trayectoria, Lautaro. Leía y digo, pero pará, ¿de qué hablamos? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Nara. Bueno, la primera vez que estás en Nara Que Ver. La primera vez, sí. Y que nos conocemos personalmente, porque me habló mucha gente de Lautaro, así que feliz de invitarte. ¿Comenzaste a los nueve años a estudiar teatro? Sí. ¿No eras muy chico? Digo, qué lindo desde tan chiquitito saber qué le gusta a uno, ¿no? La verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a la actuación. Siempre lo tomé como un juego. Tuve la posibilidad de arrancar a estudiar en un lugar que es emblemático para la cultura argentina, que es el teatro que fundó Alejandra Agüero, Andamio 90. Qué lugar. Qué lugar, sí. Sí, sí. Y tuve grandes maestros y compañeros. Y se fue definiendo, la verdad, que muy de a poco. Yo pensé que iba a ser músico, la verdad. Mirá. El rock era lo mío. Lo que más te gustaba. Sí. Sin embargo, te fuiste capacitando y yo digo, sos uno de los actores más capacitados, dirección, estudiaste guión, estudié de todo. ¿Considerás que es importante a la hora de actuar todo este conocimiento? Sí, totalmente, totalmente. Yo estudié dirección de cine, estudié dramaturgia, estudié magia, estudié circo. Bueno, la verdad es que siempre lo que me ganó es la curiosidad y me gusta mucho estudiar también. Ahora, de hecho, estoy entrando a la carrera de artes combinadas en la UBA. Así que sí, soy un fan del estudio. No parás de estudiar. Me encanta, me encanta. Recién lo escuchaba al ministro de Educación y todo lo que están haciendo para que los chicos vuelvan al colegio y se sientan seguros y todo lo que decían. La verdad que estoy totalmente de acuerdo y me siento muy cuidado. Pensé que ibas a venir con tus hijos, venías con tus dos hijos y al final... Quería venir, quería venir. Pero son niños que... 9 y 11 años, ¿cuántos años tienen? 12 y 9. 12 y 9, mirá, mirá. Y uno ya está empezando el colegio secundario, así que es toda una aventura nueva. Una aventura. Sí, sí, sí. Bueno, recorriendo un poco tu trayectoria, trabajaste en Gila, comenzaste en Montaña Rusa. ¿Cuál fue el papel que vos dijiste, ay, amé hacer este papel? ¿Cómo me preparé? ¿Cuánto tiempo te preparaste? La verdad es que muchos personajes, me pasa que quiero profundamente a todos los personajes y todos los proyectos que encaro. El de Gilda fue uno, Lady D, que fue mi personaje en Kriptonita, que era una chica trans. Ahora las últimas películas que hice, Respira de Gabriel Grieco y La Sombra del Gallo. Ahí estamos viendo imágenes de tu obra que después en un ratito nos vas a contar. Uy, qué bueno, qué bueno. Ahí está. La Sombra del Gallo, que dirigió Nicolás Gerso, que ahora parece que por ahí vuelve a los cines, porque justo que se estrenó, vino la pandemia. Y es una gran película. La verdad es que tengo muchos personajes que quiero mucho. No sé, te puedo mencionar el de Gilda, Lady D de Kriptonita, La Sombra del Gallo, estos que te dije. ¿Alguno te costó particularmente? Porque sé que muchas veces tuviste que hacer de personas que o existieron o no existían. ¿Es más difícil eso? Sí y no. Porque la verdad que tenés la posibilidad de conocer a la persona. Si es que vive, entonces podés entrevistarla, podés vincularte con esa persona. Igual es una enorme responsabilidad, digamos. También, por eso. Es sí y no al mismo tiempo. Si es un personaje totalmente ficcional, no tenés esa responsabilidad de quedar bien con esa persona, pero tenés que crear todo ese mundo. Y si existe, bueno, tenés que documentar mucho y también la responsabilidad de qué opina esa persona. Claro, claro. ¿Cómo te llevaste con la pandemia? Porque, bueno, sabemos que su actividad, la actividad del teatro, fue la más perjudicada, podría decirse. Y estuvieron mucho tiempo parados, no podían hacer su arte, justamente. Fue dificilísimo, Nara. O sea, no puedo caretearlo. Fue muy traumático, la verdad, para todo nuestro gremio. No poder verse con las personas queridas, como todos y todas, ¿no? Pero, por suerte, pudimos terminar de grabar el Tigre Verón con tu marido, con Charly. También sé que fue difícil porque tenía un actor en casa, pero ¿cómo lo llevaste adelante? Cuando me decís que fue dificilísimo, ¿qué hacías para todos los días? Yo siempre trato de dar mensajes esperanzadores de, ¿se puede? ¿Cómo seguías adelante? Porque me imagino que el no tener trabajo, el no ver a tus amigos actores. Sí, sí. Yo entreno boxeo, pudimos seguir entrenando boxeo vía streaming, así que eso me ayudó mucho. También seguí estudiando en la facultad, que eso me encanta y me llena de orgullo y me entusiasma. Y no mucho más, la verdad, pude escribir también, seguir con proyectos que voy a empezar a hacer ahora que estamos pudiendo trabajar. Te autogenerás tus propios proyectos. Sí, 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 también. Mirá qué bueno eso. Sí, sí. Es importante porque yo recién hace un rato veía, hiciste teatro independiente, hiciste teatro por la identidad, hiciste, digamos, teatro comercial. Teatro callejero también. ¿Cómo elegís los personajes? Porque es muy variado, viste, digo, ¿cómo lo elegís? A ver, elijo si estoy ideológicamente de acuerdo con el discurso, si creo que puedo hacer un aporte cultural también a la coyuntura de mi época. Y también elijo entre las ofertas que tengo, ¿no? A veces uno puede elegir y a veces no puedes elegir tanto porque uno también tiene que comer, tiene que mantener a su familia. Qué bueno que lo digas porque hay muchos actores que no dicen eso y es su trabajo. Totalmente. Y la realidad es que se van 12 horas a grabar y ustedes, digamos, vemos una horita, pero no la pasan tan bien siempre, ¿no? Porque dice todo el mundo que trabajo, ¿no? Es un trabajo, el trabajo es un trabajo. Totalmente, pero siempre trato de lo que hago hacerlo con todo, que sea digno lo que estoy haciendo. Por eso para mí la preparación es continua y nosotros somos un poco como los boxeadores también, siento yo. Hay veces que me dicen, ¿estás trabajando? Digo, sí, sí. Ah, ¿estás filmando? No, 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 me estoy preparando para el personaje. Ah, entonces no estás trabajando. No, sí, sí, me estoy preparando. Es como los boxeadores, ¿no? No es que su trabajo es subirse al ring, es todo su entrenamiento previo. Si vos te subís al ring sin toda la preparación, te fajan. Y tuviste la posibilidad de hacer un boxeador, ¿no? Sí, Nicolino Loche. Nicolino Loche. Sí, que aparte fue hermoso eso. Lo pediste vos, se lo pediste vos a tu representante, ¿no? Sí, ¿cómo sabías eso? Sí, porque uno investiga. ¡Qué bueno! Sí, mi representante me dice, mirá, están a punto de hacer monzón, hay varios personajes, está tal, tal, Nicolino no sé cuánto. Y yo te digo, pará, discúlpame, ¿estás hablando de Nicolino Loche? Sí. No, pero tiene dos escenas, digo, no, no importa. Yo hice boxeo para hacer ese personaje. Bueno, así que me saqué una foto y por Photoshop me saqué pelo, porque Nicolino tenía menos pelo. Y bueno, y quedé, por suerte. Qué bueno eso, ¿no? Un orgullo. Otra de las cosas que podemos decir es, vos llamás y decís, quiero hacer este personaje. ¿Te ha pasado muchas veces que te dieron la posibilidad de hacer un personaje que te gustaba tanto? Sí. O es más bien, ah, qué bueno. No, no, no siempre, pero tuve esa posibilidad, suponete, para Kriptonita no me habían ofrecido hacer Lady Di, que es la chica trans, la mujer maravilla de la Liga de la Justicia de la Matanza. Me habían ofrecido otros personajes y yo dije, no, quisiera ser este personaje y me encantó. Fue difícil igual trabajarlo, ¿no? Sí, pero fue un aprendizaje hermoso, amoroso, la verdad que me encantó. Claro, muchos años de carrera, muchas... ¿Cómo fue comenzar en montaña rusa, no? Ese exitazo, exitazo, digamos. Fue rarísimo, la verdad. Yo venía de hacer teatro callejero, de estar escupiendo fuego en la calle, haciendo malabares con antorchas, pasando la gorra. Hice un casting en Canal 13, que fueron cinco castings que tuvimos que hacer. Yo dije, era la primera vez que hacía un casting, dije, bueno, yo voy. Y fui quedando, fui quedando, digo, uy, ¿qué pasa acá? Fui quedando y quedaste. Y la verdad que al principio fue todo un shock, ¿eh? Claro, porque antes no sé si estaba tan bien visto hacer. El que hacía teatro no hacía tele porque estaba mal visto hacer tele. Era como raro eso, ¿no? ¿En tu época? Es verdad, es verdad. Hacer teatro decías, el que hace teatro es actor, el que hace tele, no sé si tanto. Sí, pero esos son como todos prejuicios que por suerte uno va rompiendo y la gente que los tiene decís, bueno, tengo que trabajar, ¿sabés? O sea... Anda a terapia si querés. Claro. Y aparte, la verdad es que hacer televisión está buenísimo también porque algo que haces se ve casi de inmediato. Cosa que no pasa muchas veces con el cine, que por ahí haces una película y se estrena a los cinco años. Entonces está muy buena la recepción con el público también. Y la verdad, lo que siempre digo, cuando me preguntan qué preferís hacer, teatro, cine o televisión, a mí lo que me gustan son los equipos de trabajo. Mirá. Podés hacer un programa de televisión como lo que hicimos con Charlie, el Tigre Verón. El Tigre Verón. Que son gente de cine, que está Daniel Barone como director, que está Julio Chávez encabezando la miniserie y es como hacer una película, la verdad. Es un aprendizaje increíble. Es un sueño, claro. Entonces, lo fundamental es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, ¿no? Y hablando de equipo de trabajo, estás por presentar una obra. ¿Este sábado o el...? Mañana. Mañana. Ok, mañana. Mirá cómo te tiramos una primicia. ¿Qué se viene mañana? Porque es una obra de teatro diferente, con hologramas. ¿Cómo es? Porque le digo, pará, pará, no me cuentes nada, que quiero que me lo cuentes en mí, o le dije a Charlie. Es la primera obra que dirijo, es una obra de Santiago Loza, que es un gran dramaturgo argentino nuestro, contemporáneo. Me la dio hace un par de años para que yo la actúe con un grupo de gente, no la pudimos hacer. Es una obra que se quiso hacer en otras oportunidades con otra gente y no la encontraban como la vuelta. Y dije, la voy a dirigir yo, porque esta obra se tiene que hacer, porque esta obra es hermosa. Convoqué a William Prociuk y a Ezequiel Rodríguez, que son dos actores que yo amo, que son dos actores poderosos para mí. Empezamos a tener lecturas de la obra, no sabía por dónde ir. Estoy sentado en un sillón con mi hijo, me dice, papá, porque mi hijo es medio científico, es fanático de Tesla y de Leonardo da Vinci. Mirá. Sí, es un estudioso de la ciencia, y me dice, ¿cómo se hacen los hologramas? Bueno, tutorial de YouTube. Y me dice, ah, qué bueno que está. Y ahí te dio la idea. Y me dice, ¿por qué no se hacen obras de teatro con hologramas? ¿Qué? Y ahí dije, ¿por qué no? Dije, claro, ¿por qué no? Cuando le empecé a decir a la gente me dijeron, estás loco, esto es en Disney, esto es Argentina, esto es teatro independiente. Yo lo voy a poder hacer. Eso sale muy caro. Bueno, gracias a Fundación Sagay, que nos dio un subsidio muy importante, y a un equipo que tengo que es impresionante, pudimos hacer una película de una hora, con 40 actores y actrices, con un equipo de cine impresionante. Laura Cacherosky en vestuario, Leonel Paz Ocioli en iluminación, Alberto Mocchia en maquillaje, impresionante. Son todas gente de cine, Violeta Palucas, asistencia de dirección, que aparte es mi asistencia de dirección en la obra de teatro. Sí, me encanta. Hicimos una película para la obra, entonces, mientras ensayábamos la obra, yo filmaba la película. Y siempre digo que fue como jugar un juego de ajedrez, una partida de ajedrez con la mitad de las fichas. Con los actores reales, imaginándome dónde iban a estar. ¿Cuál era la otra persona? Claro. Y cuando filmaba la película, me imaginaba dónde iban a estar los actores reales. Mirá qué bien. Es hermosa, aparte. Igual es esto de dejarse llevar por las energías, por las señales. Llámale como quieras, pero lo de tu hijo fue una señal y vos dijiste, tengo que ir por acá, ¿no? Totalmente. ¿Crees en eso? ¿Te pasa eso? Sí, sí, sí. Y el nombre Matías significa regalo de Dios. Digo, por más que yo no tenga una religión, digamos... Es tu hijo, el nombre de tu hijo, Matías. Es el nombre de mi hijo, sí, sí. Y para mí esta obra es un encuentro con eso que la gente llama a Dios, con cualquiera de sus formas o cualquiera de sus nombres. Es un encuentro con lo místico. La obra un poco trata de lo que le ocurre a una persona a partir que otra persona le pega un garrotazo en la nuca. O sea, mirá cómo arranca, pero no adelantemos mucho. Vamos a invitar a la gente para que... Es eso lo único que te voy a contar y es ese momento en que la persona está entre la vida y la muerte, ¿sí? Es una experiencia onírica lo que van a ver. Ahí se ven imágenes. Ahí estamos viendo imágenes, los invitamos a todos. Recordá el teatro y el horario, por favor. Sí, es el espacio Callejón que queda en Humahuaca, 3759, los domingos a las 20.30 horas. Bueno, te agradezco muchísimo, Lautaro. Un placer para mí tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Encantado, gracias. Bueno, en el próximo bloque, la gran Ana María Piquio. ¿Corte? Regresamos enseguida. Seguimos en Nara Que Ver y ahora estoy en comunicación con ella. Bienvenida por primera vez al programa Ana María Piquio. ¡Qué lit! ¡Ay, pero hermosa estás! ¡Bienvenida! Hola, Ana, te estamos escuchando. Estaba escuchándote yo a vos, Piquio. Estaba ponderando, te agradezco muchísimo. Estás muy linda, Ana María. Qué alegría de tenerte y la verdad que contenta de que te hagas un tiempito para nosotros este sábado. ¿Cómo te está tratando la pandemia, Ana María? ¿Cómo la estamos llevando? Bueno, mira, en realidad yo estoy únicamente preocupada por mi salud y por lograr darme la vacuna. Son dos cosas importantes, porque sin esas cosas no puedo trabajar. Si no tengo salud, si no tengo la vacuna, no puedo ir a los ensayos, no puedo hacer nada. Así que esa es mi preocupación. La salud es fundamental y es lo más importante. Y estoy encerrada, estuve todo el año acá adentro. Y llegaste justo, terminabas con las grabaciones de Vis a Vis y llegaste con el, digamos, fue lo último que grabaste, ¿no, Ana María? Yo llegué el 23 de enero y aquí la pandemia, el presidente la puso el 16, más o menos, un poquito más, de marzo. De marzo. Sí, sí, yo estoy encerradísima. ¿Cómo te cuido? Bueno, voy al banco, voy a la verdurería, pero no voy a ninguna fiesta, no me reúno con más de tres personas. Ahora estoy aquí con dos personas más. Qué bueno que te cuides, que seamos responsables, porque también depende de nosotros, por supuesto. Y Ana María, esto que estábamos hablando de la grabación de Vis a Vis, te escuché una anécdota muy divertida con un papel que llevabas en la billetera, un papel que llevabas en la billetera que decía, cualquier cosa llamara Ricardo Darín. ¿Podemos contar esa anécdota que me pareció tan interesante? Sí, porque yo viajaba dos veces por semana a Madrid para rodar en Madrid, en un estudio. Y era invierno, mucho frío, siempre llovía, tenía que tomar taxis, y el ave, y no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, ya me puse a pensar, ¿no? Y me lleve a pasar algo. Me desmayo, si no sé qué. ¿Quién soy yo aquí? Nadie. Me van a tirar a la basura, me van a llevar al amor, que no me va a reconocer nadie. Yo por las dudas voy a llevar un papelito, que ir a cualquier cosa, lo llaman a Ricardo Darín, porque Ricardo es muy conocido en España. Claro, claro. Y es muy común. Entonces, ya con eso yo me quedaba tranquila. Gracias a Dios no me pasó nada. Todos me preguntan, ¿y Ricardo, le pediste permiso? ¿Lo sabías? No. No sabía. No, no le dije nada, mamá. Pero con la relación... Iba a ser toda una sorpresa. Cuando me llamaron y dijeron, acá tenemos una chica que dice que la llamemos a usted, que se está muriendo. Yo me imaginaba todo lo que iba a hacer Ricardo, y ya con eso me reía una semana. Bueno, vos sabés que siempre te dicen Lapiquio. Yo decía, y porque la gente la siente como parte de la casa, ¿no? Has trabajado en tantas telenovelas, en tantas... en todos lados estaba. Y en Lapiquio no sucede con muchos actores. ¿Por qué consideras que pasa esto de decirte con tanta Lapiquio? Como que somos todos muy allegados a vos, digamos. No, yo creo que eso es una cosa en la época que yo estudiaba en el conservatorio. Así los actores, así que eran como muy simpáticos y muy... que brillaban. Le decía, él, la, él... Ah, yo creo que viene de ahí. No, no tiene otra cosa. Vamos a ver un video que te hicimos con imágenes hermosas de tu trayectoria. Y vamos a ir hablando, que lo tenemos... lo vamos a poner ahora. Mirá, ahí. A ver que si te gusta, Ana. Ay, voy a poner los anteojos. Dale, Breve Cielo en 1969. Qué experiencia. Mirá. ¿Tenés un cigarrillo? No, 1969. Sí, sí, dije eso. ¿Telia? No te conozco. ¿Cómo fue? Y además no tengo cigarrillos, no fumo. Yo tampoco. Vino. Era para entrar en conmigo. Esa fue la primera cosa que hice. Qué lindo. Acá el primer premio. Y que leí que no la pasaste tan bien ni con los premios, ni con nada en esta época, por supuesto, como todos, ¿no? Bancalain. No, espere, espere. Sí. ¿Dónde iba? Ah. Esa es una escena muy hermosa. Aquí hay un tilde en lápiz. Ves, si hacen tantos controles que prefiero marcar poco para que después no quede desprolijo. Ya empieza el romance ahí. La trigua es una película de amor. Con esa payasada. Ay, esa es divina. Si no. Amo pelusa. ¿Qué es? Esto no es ninguna payasada. Acá usted tiene que... ¿Te gusta recordarte? ¿Virarte? Decir... Yo estaba embarazada. Estaba embarazada de tres meses. Y no se notaba, mirá. No deberías estar en otra cosa. ahí estabas embarazada que flaquita que lindo que divino que linda experiencia que linda vida que lindo eso que puedas decir que linda vida hermoso que te puedas podría haberme quedado en mi barrio en una cienfloresta que me hubiera quedado ahí detrás de la puerta mirando como vivía el mundo Sin embargo, pasé a ser parte del mundo. ¡Qué lindo! Gladiadores de Popeye acá en Canal 9, ¿no? Sí, ahí dice Canal 9. Mirá los besos que dabas acá. Sí, fue muy divertido eso también, pero duró poquito. ¡Qué linda que estás! Miramos novios con Marcelo de Belli. Claro. Sí, una de las cosas que me divertía. Esto que contabas recién de que te podías haber quedado, ¿cómo fue? ¿Desde chiquita sabías que querías ser actriz? ¿Fue un sueño? ¿Cómo fue? Yo quería ser médica, porque como mi hermana estaba enfermita y lo único que veía eran médicos, y estábamos todos muy agradecidos con los médicos, entonces yo quería ser doctora. ¿Llegaba el médico? Me llevaron el control del mundo para que fuera actriz. Claro, el médico era el que les daba la alegría, cambien la cara, que acá llegó... Esa era la imagen, ¿no? Tu hermana tenía parálisis cerebral, ¿no, Ana? No, parálisis infantil. Infantil. Pero se recuperó... Esta es, perdón, no es que te cambie de conversación, pero esta es una escena muy linda que hicimos con Choc. Yo tengo todo el tiempo de... Que vos amaste hacer el marginal. Que fue... Dijiste que fue muy difícil hacer ese papel, pero te encantó, ¿no? Sí, me encantó estar ahí con todos los presos, malos, varoneros. Sí, me encantó estar ahí, sí. ¿Va a quitar la culpa? Y acá la última que estábamos hablando recién, vis-a-vis. Volviendo al marginal, sé que te costó hacerlo porque no tenía mucho que ver con vos. Era una carcelaria, autoritaria, todo lo contrario a lo que sos vos. ¿Cómo te preparaste para ese personaje? Al final llegué a la conclusión que no era tan diferente a mí, que yo tengo bastante de esas cosas. No me digas, no se te nota. Lo que pasa es que yo trato de sacar... Trato de que no me hagan enojar y entonces sacar lo mejor de mí. Pero si me hacen enojar, tengo una parte bastante... Como tenemos todos, bastante miserable. ¿Lo disfrutaste el marginal? ¿Cómo fue la grabación? Sí, me lo disfruté mucho y con Pichón, la verdad, que nos llevábamos regio. ¿Y el personaje cómo lo construiste? Me ayudaron los directores, me ayudó Sebastián. Sí, no era fácil porque una mujer en esos lugares donde hay tanto hombre, todo es muy masculino, ¿no? El autoritarismo y todo eso llevado a la máxima. Bueno, terminó como terminó, me echaron a la miércoles. Pero fue lindo pelearla hasta donde se pudo. ¿Te sigue sorprendiendo, Ana, esta profesión? ¿Seguís teniendo sorpresas lindas? Puede ser tampoco tan lindas. ¿Te sigue sorprendiendo? Sí, me sigue sorprendiendo en cuanto a qué. En premios, en reconocimiento, en mimos, en que llega un personaje que no lo imaginaste nunca. Sí, en realidad cuando uno está dentro de la profesión y está trabajando a fin, como he trabajado yo durante muchos años, no se da cuenta de todas las cosas bonitas que nos rodean. Pero ahora que no tenemos trabajo, que no trabajamos, ahora empezamos a apreciar, hablo de mí, ¿eh? Yo prendo la tele, por ejemplo, y veo una película mía y en otro canal veo otra película mía también o de mis compañeros. Y anoche me quedé viendo Buenos Aires, viceversa, la película de Agresti, que hacía como 50 años que no la veía. Y dije, qué maravilla, qué maravilla, y qué maravilla esto también, ¿no? Sentarse frente al televisor y ver cosas que hicimos hace tantos años, pollas. Por eso que hay que cuidar a los artistas. Sí, por supuesto. Porque los artistas para momentos como este, de la pandemia, son necesarios para la gente que nos adora y para nosotros mismos. Porque ahí te empezás a dar cuenta de todo lo que generaste y la suerte que tuviste y todo lo que el público te fue acompañando, la familia bancándote, los periodistas dándote premios. Es decir, este es un momento muy especial. Qué bueno esto que lo digas porque es real, le llevan alegría al pueblo, nos entretienen. Así que te quiero agradecer enormemente esta entrevista, para mí fue un placer tenerte, Ana María. Y las puertas del programa están abiertas siempre para que vengas con nosotros cuando quieras. Sí, cómo no. Yo te agradezco muchísimo. Y al negrito mandale un beso. Le mandamos un besito. Lo queremos mucho al negrito, lo vengo. Bueno, gracias Ana María, un beso enorme. Chao, muy bien. Un placer. Gracias. Bueno, como digo, nos damos estos lujos de poder tener a Ana María Picho en este programa. Referente española, una periodista que ha entrevistado a todo el mundo. Yo dije, si no la traen a Beatriz o yo haga a este programa, me enojo. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Pero entrevistaste a Mandela, a Maradona, Lady Di. Yo quiero saber de todas esas entrevistas. Primero, gracias por visitarnos. Gracias, es un placer. Me encanta estar con una chica linda, con la competencia. Y me encanta también que todas las notas que te he visto hacer, maravilloso tu trabajo. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz, ¿cómo fue esto de que te propusiste entrevistar a toda esta gente? Porque no debe haber sido fácil. Primero, ¿cómo conseguiste las entrevistas? ¿Y cómo dijiste entrevistar a estas personalidades tan destacadas? ¿Cómo fue la elección? Bueno, yo soy periodista, me he dedicado a... vine aquí de corresponsal extranjera. La primera nota que cubrí fue el suicidio de la hija de Onassis, que se suicidó aquí. Era corresponsal el Daily Mail de Inglaterra, que es como el clarín de Argentina, un diario masivo. Y, bueno, ser corresponsal de un diario inglés, pues a Lady Di la entrevisté cuando vino acá. A la madre, la reina de Inglaterra, la entrevisté en África. Estábamos justo, ella estaba en un viaje de la Commonwealth y yo estaba dando la vuelta al mundo sola en 367 días. Y los continentes más, los países más exóticos, los cinco continentes, el polo norte, etcétera. Y a Nelson Mandela en Sudáfrica en otra ocasión. Así que he ido eligiendo porque estando en Sudáfrica, como no voy a entrevistar a Nelson Mandela, premios nobeles, etcétera. Y en Sudáfrica, de Maradona, pude ir a su boda, que se casó en el civil, la celebró en el club alemán de equitación. Y me sorprendió que en esa época, cuando se casó, su esposa Claudia venía con los jeans rotos. Que en esa época era el guau, re guau, porque los jeans ahora rotos hay más rotos que hay jeans. Pero en esa época era muy exótico venir a la boda con jeans rotos. Bueno, he tenido la suerte, el universo me ha regalado cosas maravillosas y he estado dando vueltas al mundo, conociendo estos personajes, aprendiendo y hoy me dedico a transmitir todo eso que he aprendido. ¡Qué lindo! Vamos a ir, te voy a ir preguntando cositas, por ejemplo, el carisma de Lady Di. O sea, cuando vos la entrevistaste, ¿lo pudiste notar? ¿Ella fue una persona agradable con vos? Absolutamente. Era tan linda como la ponen y la explican una princesa de cuentos de hadas, preciosas, pestañeaba así y los fotógrafos y los camarógrafos caían rendidos a sus pies. Entonces, era sencilla, no estaba puesta, puesta y repuesta, sino que a lo mejor, por ejemplo, un día, el día que yo la entrevisté, el esmalte de las uñas... ¿La tenía corrido? No, no le coincidía, tenía morado y el vestido era rojo, entonces era como que no macheaba y los pelinches aquí atrás no eran perfectos y era tan suave, verdaderamente. Y me dijo en la entrevista que a ella le gustaría que sus hijos valiesen para algo más, que no fuesen solo arlequines de la corte y que fuesen a África, por ejemplo, a hacer voluntariado. Lo cual demostraba que tenía unos sentimientos adentro y, bueno, yo pienso que estaría orgullosa de cómo sus hijos están funcionando hoy. Qué lindo entrevistarla, ¿no? Y Mandela, ¿cómo fue esa experiencia? Y Mandela acababa de salir de la cárcel, era un hombre muy profundo, de unos ojos muy profundos y me dijo que a él no le gustaría que corriesen ríos de sangre de venganza en su país, que él no iba a hacer nada en venganza por haber estado 20 y pico de años injustamente en la cárcel y así fue, en efecto, era un hombre muy suave. ¿Sabes que cuando lo vemos en entrevistas te genera como una gran serenidad? Serenidad. Como que tenía mucha paz interior. Así es. Después de haber un hombre muy capaz, ¿no? Muy capaz, muy profundo. Así que, sí, muy bien. Una maravilla. Y contame, por último, lo amamos a Maradona, pero como para hacer un recorrido de estas entrevistas que vos hiciste la experiencia con Diego, fue un Diego cálido. ¿Estaba bien en ese momento o estaba...? Sí, era la boda, estaba bien, un Diego cálido. Nunca conseguí que hiciese ningún programa conmigo y mira que estaba dispuesta a irme a Dubái a darle el curso. Su secretario, Alejo Clerici, es un gran seguidor de la respiración y la meditación y le decía, Diego, tienes que hacer esto. Estuvo 18 años con él. Sus hijas hicieron los programas. Todos hicieron alrededor de él y yo no conseguí que él entendiese de qué se trataba. Estamos hablando, cuando ella dice cursos, seminarios, respiración, estamos hablando del arte de vivir. Que el mismísimo Ramilla Shangai, ¿cómo es el...? Shangai, perdón. Bueno, fue el creador de este seminario. Yo lo conocí en Argentina por ella escribano, que la amo, es amiga, vino hace un par de semanas y conocí el seminario del curso del arte de vivir. Quiero hacerlo, pero quiero que la gente sepa de qué se trata, porque no todo el mundo sabe. Entonces es importante que nosotros transmitamos esto. Pues mira, para los jóvenes yo les digo, es como un porro sin el porro. Y no estoy haciendo apología de la droga. No, por supuesto, por supuesto. Para las personas de mi edad o incluso de tu generación, yo les digo, es el vuelo, el trip más profundo que yo he tenido nunca. El día que yo hice la experiencia de la respiración, se llama Sudarshan Kriya, y sentí que volaba, que flotaba. Mi mente se puso como un lago en San Martín de los Andes, un día sin viento, que se espejan las cumbres. Y yo dije, que se pare la moto, que yo no me bajo de acá, esto es maravilloso. Y sentí que también yo tendría que transmitir esto. Yo soy voluntaria en la fundación desde hace 22 años y le digo a la gente, se puede estar mejor dentro de la circunstancia. Porque la vida no es buena ni mala. La vida es, según está tu mente, así tú vas a ver, oye, qué bueno un vaso de agua, pero además qué pristino, mira qué lindo cómo brilla este vaso, qué limpito. O puedo decir, solo agua, me podrían haber ofrecido una soda. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, por supuesto. Tu mente está bien, tú haces bien. Me encanta. Entonces yo me sentí tan bien que dije, esto lo tengo que transmitir. Estaba sentada en la sillita del estrés, corriendo detrás. Yo entrevistaba a todos los presidentes de la Argentina, a los ministros de Economía, a tanta gente. Y paró la moto, hizo el seminario del Arte de Vivir y ahora es voluntaria y ayuda a transmitir esto que es. La respiración es mágico, es lo mejor que podemos hacer. Es tu vida. Volvemos adentro, ¿no? Es tu vida, empieza con la respiración y después lloras. Y termina cuando ya no hay más respiración, entonces lloran los otros. Ese lapso entre la primera inhalación y la última exhalación se llama vida. Te quiero agradecer enormemente, Beatriz, por haber venido. No te conocía personalmente, un placer. Qué linda. La verdad que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Y ahora vamos a ir a un pequeño corte cuando regresemos. Federico Castromil, vamos a hablar de alquileres. ¿Vos estás alquilando? ¿Querés tener toda la información? Luego del corte, corte, regresamos enseguida. Ahí, ahora sí. Ya un cepo casi crónico, no hay crédito hipotecario, una inflación de hace mucho tiempo que es galopante, devaluación todos los años. El sector inmobiliario ya desde mediados del 2018 viene en caída y no pudiéndose levantar. Y obviamente a veces para la gente lo único que tiene más posibilidad de acceso es los alquileres. Y encima en un año con pandemia y con tantas regulaciones, lo que sucedió entre el decreto que ahora se levanta, pero en su momento pensemos que fue un decreto donde se extendieron los contratos, se prohibieron los desalojos, que fue en marzo del 2020, en plena pandemia. En ese momento, bueno, había un fuego, había que apagarlo de alguna manera y se hizo ese decreto, pero un año y pico más tarde continuar. No, y era importante porque la gente realmente no tenía para pagar, después de la pandemia se llevó puesto todo, por supuesto. Al principio estaba muy bien y había que, era una herramienta para darle un marco quizás a temas que, cuando estamos nosotros que somos los corredores inmobiliarios, en general buscamos ese equilibrio y no hubo tanto prácticamente conflicto, hubo muy poco porcentaje de problemas. Pero sí en los casos que no interveníamos, porque no es un monopolio, esto es una opción y podés elegir entre propietario e inquilino directamente alquilar, en esos casos sí hubo más inconvenientes y ese decreto en su primer momento le dio ese marco. El tema es que seis meses después quizás ya estábamos, ya habíamos pasado ese incendio inicial donde había que en ese momento tratar de buscar una manera de apagarlo, en cambio de empezar a buscar y diferenciar entre los inquilinos que realmente lo necesitaban y lo estaban pasando mal con respecto a los que quizás no se les había tocado el sueldo porque estaban en relación a dependencia, se continúa ese decreto. ¿Y ahora cómo se continúa? Porque durante un año no se pueden subir los alquileres o ahora ya sí. Bueno, ahora primero de abril se termina este decreto que comenzó hace un año atrás y bueno, tendremos que desactivar porque van a empezar a avanzar todos los contratos juntos y bueno, ese es un problema que tenemos que desactivar como si fuera una bomba nosotros como correos inmobiliarios porque los propietarios vienen con una propiedad que no pueden disponer hace un montón de tiempo y teniendo que financiar de alguna manera al inquilino a tasa prácticamente cero en los escalonamientos que le tenía que deber a lo largo del 2020 y los inquilinos que teniendo que no poder, los que tienen realmente problemas no pueden afrontarlo y van a tener que afrontar no solamente el alquiler nuevo sino que lo que deben antes. Entonces quizás lo que hay que hacer es, obviamente debería el Estado con una política de desendeudamiento para los inquilinos que realmente lo necesitan con una tasa cero podría ser y demás para que puedan salir de esto y a los propietarios algún incentivo de grabación impositiva porque no dejan de ser argentinos que invierten en el país y que tienen la peor rentabilidad de la historia. Y esto es lo que, yo tengo amigos que estaban buscando por ejemplo departamentos y no se consiguen porque están todos los departamentos a la venta. ¿Sucede esto que hoy por hoy las que tienen propiedades no lo quieren alquilar entonces los alquileres están por las nubes? El otro día hablaba con la gerencia de Zona Prop y tenía el 29% de las publicidades de alquiler pasaron a venta. 29%, es decir, es mucho porque bueno, justamente el exceso de regulaciones y la poca rentabilidad y en un marco de tanta incertidumbre donde se iba renovando este decreto metiéndose en los contratos vigentes, los propietarios claramente no tienen ese... uno tiene que seducir a la gente para que invierta en su propio país y me parece que el sector inmobiliario mueve un montón, cientos de rubros y habría que cuidarlo un poco más. Pero esto no es una cuestión de color político porque esto sucede hace mucho tiempo. No, no, no estamos hablando de política, solamente lo que estamos hablando es qué va a pasar a partir de ahora del primero de abril. O sea, ¿cada dueño, cada propietario puede disponer de su departamento y lo puede aumentar? Sí, a partir del primero de abril los contratos que habían vencido en todo el 2020 hasta ese día van a poder terminar todos esos contratos juntos y a partir de ahí, bueno, empezarán o renegociación de un contrato nuevo entre inquilino y propietario actual o la posibilidad de disponer para ponerlo a venta o a otro inquilino. ¿Los contratos por qué son de tres años? Porque lo que yo pienso es en un país tan raro, si son tres años, en el segundo y tercer año por ahí, no sé, el propietario me lo sube a triple boleto. ¿Cómo? ¿Por qué tan grandes? ¿Y qué va a pasar en los segundos y tercer años? Bueno, hay que entender que hay dos partes. Entonces, quizás los inquilinos buscan esa proyección porque hacer una mudanza cada dos años y demás regenera costos, genera incertidumbre, seguridad, es su vivienda y es lógico. El problema es lo que dijiste vos, en un país donde hay una inflación tremenda y que no se sabe lo que va a pasar en dos meses, hacer un contrato a tres años, no es el momento. Yo creo que tenemos que ir hacia un lado de un país mucho más estable y a un contrato donde no haya tanto movimiento. Pero no es el momento con una inflación de dos dígitos para arriba, y si soy elegante, ¿no? Pero digo, cuando vos no tenés una inflación de un dígito es imposible extender los contratos porque si no le das esa inseguridad al propietario que encima le estás poniendo un solo índice para indexar el contrato, porque estás poniéndole un índice anual que lo va a determinar el banco central entre el promedio entre el salario y la inflación, que nadie sabe lo que va a decir. Entonces, ni siquiera le diste la posibilidad a las partes a ponerse de acuerdo que sí sucede en los casos de oficinas o comercios, pero no en los de destino habitacional. Que en esos casos, si hubiese dejado librado a las partes, como estaba haciendo hasta ahora, los contratos venían muy bien, los contratos estaban siempre por debajo de la inflación. Con estas medidas y con estas regulaciones cayó la oferta y obviamente cuando hay menos oferta, como en cualquier mercado, lo que hace es subir los valores y hubo un exceso de demanda y eso es lo que está pasando. Y ahora el valor se fue todo por las nubes en departamentos, o sea, ¿quién regula eso? No, no, por suerte perdimos de regulación en lo que digo, no, los contratos nuevos es lo único que prácticamente no tocaron, porque ahora a veces se meten en tantas regulaciones que se digan, en broma, falta que te digan cómo tenés que decorar tu casa de acuerdo al Feng Shui. Escuchaba a la señora del arte de vivir y digo, te van a decir cómo tenés que vivir dentro de tu propia casa. No, me parece que cuando una cosa está bien, cuando hay algunas ciertas modificaciones, algunas cosas puntuales como podría estar, pero otra cosa es cuando hay un exceso y te metés demasiado, como sucedió en este último tiempo con los alquileres. A mí me dio como una sensación rara, porque la otra vez una persona me dijo, en otras partes de Europa o otros lados del mundo, lo que se hace es, tres o cuatro personas alquilan habitaciones, dice, porque es imposible alquilar un departamento en otras partes del mundo solo. ¿Argentina está yendo a eso? Mirá, no sé hasta dónde estamos yendo, porque no hay ninguna política, me parece, apuntada al sector inmobiliario para ir hacia un lugar. Es decir, no hay nada, somos uno de los pocos países del mundo que no tiene crédito hipotecario, ni creo que ni importa. No hay una política tampoco para construcción en alquiler, porque podría el Estado decir, construimos un montón de inmuebles para alquilar, pero no, creo que el Estado se da cuenta que ni siquiera es negocio para ellos y no lo hacen. Entonces, está como bastante librado al azar y después encima te dice, no, pero te regulamos a ver cómo tienen que ser las condiciones y eso perjudica en una situación donde la rentabilidad, que no hay que perderse, que esto no deja de ser inversión de privados, que si no les sirve, invierten en otra cosa. No, o se van del país, o se llevan el dinero, venden las propiedades y se van del país. A mí ahora cuando me decían, esto va a aumentar los alquileres, yo decía, lo peor es que lo van a pasar a la venta, ¿entendés? Porque esto que está pasando es este 29%. Lo peor es que cuando el propietario se siente que, bueno, que se está metiendo cada vez más control esa obracidad fiscal y no le da resultado, y encima hay tantos problemas, cuando tenés un problema que son, por suerte, muy pocos casos que se judicializan, pero los casos que suceden son eternos. Entonces el propietario dice, mira, prefiero venderlo, quedarme con la plata y listo. Entonces tenemos que tratar de que eso no suceda. Y me parece que no es tan difícil. Ahora en la construcción se está haciendo un blanqueo, una desgraciación impositiva para los nuevos, para los edificios de pozo y que están construyéndose. Me parece que estaría bueno hacer lo mismo en el usado para esa persona que es el que ahorró de esa persona a pie que pudo ahorrar a lo largo de sus años y que compre ese departamentito para tener una renta que lo ayude a fin de mes con su jubilación o con su sueldo. Federico Castro Mil es uno de los dueños de las inmobiliarías más prestigiosas de Argentina con muchísimos años de trayectoria. Fede, ¿qué recomendarías a la gente hoy que está muy desesperada? ¿Qué le decís? ¿Cuál es el último mensaje? Porque nos tenemos que ir. ¿Qué le decís que haga? A ver, que no se pelee la clase media contra la clase media, que no deja de ser... Acá no hay unos buenos y unos malos. Acá somos todos argentinos y tratemos de entendernos y tratar de llegar a acuerdos. Nosotros como corredores inmobiliarios buscamos esa igualdad cuando no la hay, ese equilibrio entre las partes. Así que tratemos de escucharnos y tener la pelota en este momento de caos. Igual tiraste dos o tres cosas que yo digo que si alguna persona en política lo estuvo escuchando... ¡Ojo, eh! Me encantaron esas tres cosas de... Hay que ayudar. Muchísimas gracias, Fede. Un placer haberte tenido. Un placer a verte acá. Sos amigo de la casa. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Un programa que tuvo de todo. Te veo el próximo sábado, 14 horas, para ser juntos. Ne hará que ver. Chau. Nos vemos.